Una cosa un tanto extraña en términos de negociación empresarial, porque la dueña, la empresaria, la que en algún momento se desligó y asumió un grupo gerencial que se hizo cargo de las acciones y del proyecto productivo, hoy ha sido, entre comillas, desplazado por la anterior, con el argumento de que muchas de las cosas que se habían firmado no se cumplieron. Lo que nos parecía que en su momento era casi como un abandono de parte de la tradicional firma y venía un gerenciamiento externo con algunas ideas, etcétera, lo que es cierto es que todo lo que firmaron con el Ministerio de Trabajo no lo cumplieron. Ya habían firmado dos acuerdos incumplidos. Hace un tiempo, ya hace 15 días, los trabajadores tomaron la empresa. Cuando nosotros vamos, preguntamos al sindicato, nos dicen estamos aquí para que no se desmantela la empresa, porque había ciertas maniobras de este grupo gerenciador que estaba que provocaba inquietud en los trabajadores, porque si se vacía la empresa, si ese fue el espíritu con que vino este gerenciamiento, bueno, se terminó, parece ser hoy, porque no sé, las negociaciones, cómo se habrán hecho, los trabajadores, el Ministerio de Trabajo está parte de esto, pero la noticia de hoy es que recuperó la posesión plena desde el punto de vista de la propiedad de las acciones de la empresa, la propietaria anterior, no sé, que si se va a empezar a negociar de manera diferente, ojalá, pero la preocupación subsiste.